Todas las obras que se están haciendo y todas las que se van a seguir haciendo en este gobierno son las que nosotros dejamos contratadas. Hasta ahora no conozco ni un solo proyecto que sea de origen de esta administración, pequeño, mediano o grande, que esté avanzando. Enrique Peñalosa por la calle del medio, conocer su visión acerca de temas importantes. Yo creo que la primera que vamos a tener es conocer si se lanza o no se lanza a la presidencia de la República. Estoy totalmente lanzado. Yo inscribí mi grupo significativo. Estamos recogiendo firmas. Necesito ayuda y estamos en eso. ¿Qué opina de la candidatura, de la reciente candidatura o postulación de Alejandro Gaviria? Excelente. Me parece que Alejandro Gaviria es un excelente candidato. Una persona correcta, estudiosa, responsable. Me parece un muy buen candidato. ¿Cómo ve hoy a Petro con lo que está diciendo, lo que está proponiendo, su visión actual sobre él? ¿Cuál es? Mi visión actual es la misma que tengo. Gustavo es alguien que habla muy bien, pero yo creo que, a diferencia de él, yo no aspiro a que la historia de Colombia se divide en dos antes y después de Enrique Peñalosa. Solo aspiro a ser un buen empleado, no un mesías que va a cambiar la historia. Un buen empleado que produce resultados que mejoran la vida de la gente. Y ahora bien, Gustavo, es muy interesante comparar a Gustavo con Enrique Peñalosa, porque ambos fuimos alcaldes de Bogotá. Entonces, los gobernantes estamos, es para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, es una oportunidad maravillosa. Ojalá una universidad seria comparara qué es lo que hicimos. ¿Quién fue el que hizo más por la seguridad? ¿Quién hizo más por la movilidad? Por ejemplo, en el centro de Bogotá, cuando era ese horror del Bronx, de la inseguridad que había allí, donde se destruían vidas de niños, Gustavo no hizo absolutamente nada. Nosotros acabamos con el Bronx, hicimos un programa de rehabilitación de habitantes de calle muy, muy exitoso. Primero, donde demolí el cartucho en la primera alcaldía. Hicimos el parque Tercer Milenium, un parque espectacular a dos cuadras de la Casa de Nariño. Hay 4.000 apartamentos en construcción, donde demolimos todo el sector de San Bernardo. Está, digamos, el centro, lo que llamamos el Bronx Distrito Creativo, un SENA. En fin, Petro, Gustavo habló mucho, pero él siempre dice que Transmilenio sí, que los tranvías, que nada. Pero él ni contrató tranvías, ni hizo el metro, nada. Nosotros dejamos contratado el metro. Él recibió, por ejemplo, una flota de buses que ya tenía más de 850.000 kilómetros que debió haber salido, contaminantes que se varaban, un desastre para el medio ambiente, y no hizo nada. En solo el último año, la administración Petro perdió 360.000 millones de pesos. Entonces, nosotros la dejamos produciendo utilidades y prestando una mucho mejor atención a los ciudadanos más necesitados. Dejamos, como digo, en construcción los hospitales de Bosa, de Usme, de Santa Clara, en el San Juan de Dios. Y ya he demostrado que producimos resultados con buenos equipos, con absoluta integridad, cero corrupción en ninguna de mis dos alcaldías. Y resultados que mejoran la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es el estatus de la consulta que iban a hacer usted, Federico Gutiérrez y Alejandro Char? A mí me encantaría, a mí me encantaría, he tratado y he tratado. Son excelentes personas, líderes, han producido resultados. Yo quería incluso hacer algo que fuera no solo de consulta, sino hacer campaña juntos. Y ojalá se pudiera hacer algo. Yo creo que aquí lo que se trata es de que Colombia salga adelante. Y a mí me encantaría hacer una consulta con personas como ellos, como Juan Manuel Galán, con Alejandro Gaviria incluso. Y echar para adelante. Aquí lo que necesitamos es un proyecto, un propósito común. Nosotros podemos vivir mucho mejor, con más seguridad. ¿Por qué decidió ir por firmas y no buscar desde un inicio el apoyo de algunos de los partidos tradicionales del país? Bueno, yo las dos veces que gané la alcaldía, la gané por firmas. Me parece que tenemos un sistema político muy cerrado cuando hay protestas y manifestaciones. Una de las cosas que yo me pregunto es, ¿cómo es que los jóvenes no protestan por eso? Eso sí es desastroso. Los políticos profesionales aquí han hecho un sistema cerrado, que no deja entrada a nadie. Por ejemplo, incluso un joven que quiera ser edil de una localidad en Bogotá, bueno, puede tener la votación más alta de la localidad y no pasa el umbral. Entonces no sale elegido. Entonces la única manera de poder incluso ser edil es tener visto, bueno, algún cacique que lo ponga en la lista y al cual tiene que vender el alma. Porque además el sistema aquí después es que no permiten que la gente cambie de partido. Es decir, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, alguien cambia de partido en el Congreso, un Congreso, un senador, de un día al otro. Aquí no, tienen que renunciar con más de un año de anticipación. Y los ciudadanos tienen claro que muchos partidos lo que hacen es chantajear al gobierno para que les den puestos, contratos, de todo. Entonces los ciudadanos están aburridos un poco con los partidos. Creo que está bien que haya partidos, está bien. Y que el gobierno les dé un apoyo especial, acceso a medios, recursos, en fin. Pero que tengamos una democracia más abierta, una democracia que permita que haya gente distinta. Si tuviera que describir tres errores de lo que ha sido la presidencia de Iván Duque y tres aciertos, ¿cuáles serían? Bueno, a mí me parece que el primer error es que él está dando un respaldo enorme, mucho mayor y más eficiente que el que dio incluso Juan Manuel Santos a la implementación del Acuerdo de Paz. Pero tiene una actitud de no reconocer eso. No les gusta decir que están implementando el Acuerdo de Paz. Cuando está invirtiendo en estas inversiones de los municipios PDT, están invirtiendo nueve billones de pesos. Están haciendo un programa espectacularmente exitoso. En estas inversiones de los municipios más pobres que de todas maneras hay que hacer con o sin Acuerdo de Paz. Entonces me parece que por qué no decir, sí señor, estamos implementando el Acuerdo de Paz. Como que no, aunque lo están haciendo, como que se les atraganta y no lo dicen. Entonces, también dentro de ese tema del Acuerdo de Paz, yo personalmente pienso que yo respaldo, por ejemplo, totalmente a la JEP. Me parece que es indispensable, en verdad, que tiene gente seria, juristas importantes y que se está haciendo un trabajo. Ese es un acuerdo que fue muy bien planeado. Entonces, esos conflictos que ha habido alrededor de ese tema, y otra cosa con la que yo estoy en desacuerdo, ahora bien, con la que yo estoy en desacuerdo es el, yo sinceramente creo que es mucho mejor tener relaciones con Venezuela, con el gobierno real de Venezuela. Puede que sea un dictador, puede que sea, más aún, apoya a los grupos armados, terroristas, colombianos. Pero es el gobierno de Venezuela y no el presidente, entre comillas, Guaidó. Entonces, yo sí creo que es mucho mejor tener relaciones, por más dificultades que tengamos, por más diferencias que tengamos. Entonces, esas serían tres cosas las que estoy en desacuerdo. Pero, ¿cómo sería su relación con Maduro si llegara a la presidencia? No, hay que tener embajada, hay que tener una buena relación, hay que hacer el máximo para garantizarle que Colombia no va a participar en ningún tipo de operación militar para derrocar al gobierno venezolano y que también ellos tienen que abstenerse de cualquier intervención de apoyo a grupos armados colombianos. Yo creo que hemos caído nosotros en este momento, ellos y nosotros, en ser unas fichas de la Guerra Fría, de las peleas entre Rusia y Estados Unidos, y ahí está metido Irán, y está metido China. Y nosotros ahí, algo que no termina finalmente sirviéndole a ninguno de los dos y especialmente no a Colombia. Pero, ¿se parece eso bastante a lo que piensa Petro? Pues, en eso no sé si Petro, a mí no me preocupa si coincido con Petro en algunas cosas o no, pero yo sí personalmente, yo no sé, yo creo que hay una diferencia grande. Yo pienso que el gobierno venezolano es un desastre, es una dictadura. Ha sido un desastre total. Destruyó un país. Yo nunca, a diferencia de Petro, nunca he elogiado al gobierno venezolano y cuando estaba Chávez, siempre me parece que hicieron... Pero otra cosa es la no intervención, el principio de no intervención, que es un principio mínimo de los países civilizados. Y yo creo que en este momento, ese conflicto, ¿qué es lo que estamos ganando nosotros con eso? Que tengamos un gobierno venezolano interviniendo, apoyando a toda clase de grupos armados en Colombia y eso a quién le sirve. ¿Su evaluación de la gestión de Claudia López? Ella llegó y trató de desbaratar todo lo que nosotros teníamos. Nosotros teníamos un POT espectacular y fue al Consejo allá a hacer toda clase de negociaciones políticas cuando estaba votado, en proceso de ser votado, y hundió un POT que era un POT maravilloso. El POT que están sacando va a frenar la construcción en Bogotá y va a expulsar más y más, como pasó con la alcaldía Petro, que expulsaron a muchísimos ciudadanos a los municipios aledaños. Entonces, por ejemplo, los proyectos como los que le mencionaba, haber acabado, por ejemplo, de manera atolondrada con la troncal séptima, que era crítica, la troncal de la séptima, era un proyecto que iba a ahorrarle a los ciudadanos cientos de miles de horas. Además, iba a mejorar todos los espacios peatonales aledaños, etc. Entonces, Ciudad Río, nosotros dejamos la planta de tratamiento del río Bogotá lista, la dejamos, aportamos más del doble los recursos que le correspondían a Bogotá. Y ella, de nuevo, enterró ese proyecto. Sin embargo, todas las obras que se están haciendo y todas las que se van a seguir haciendo en este gobierno son las que nosotros dejamos contratadas. Hasta ahora no conozco ni un solo proyecto, ni un solo proyecto que sea de origen de esta administración, pequeño, mediano o grande, que esté avanzando. ¿No se arrepiente de haber apoyado el Transmilenio y no el Metro en sus gestiones en la alcaldía? No, 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 no. Es que, perdón, yo también apoyé el Metro desde la primera alcaldía. En la primera alcaldía no pudimos hacer el Metro porque el gobierno nacional no cumplió con la parte que le correspondía. Es que se necesita Transmilenio, se hace 15 veces más Transmilenio, 15 veces más que Metro con la misma plata. El Metro vale 15 veces más. Entonces, Transmilenio cuesta mucho menos. Además, es un símbolo democrático muy lindo, construye igualdad. Porque yo sí creo que es mucho más agradable estar en la superficie, un transporte en superficie, no un transporte subterráneo, en lo posible. A veces es necesario estar en un metro subterráneo, que tenga una luz natural y demás. Eso a la gente le parece muy sexy, el transporte subterráneo. Pero yo quiero ver quién. Yo quiero verlo usted entrando, sea una estación desde el Metro de Caracas, de noche en el centro de Caracas. A ver si es que está tan tranquilo. Aún en las ciudades más avanzadas, entonces, nosotros contratamos el Metro, yo contraté el Metro. En la primera caldía también íbamos a contratar el Metro, el terreno donde hoy está el famoso portal de las Américas. Lo compramos, por ejemplo, para el proyecto de Metro, pero el gobierno nacional en esa época no cumplió. Entonces, pero se necesitan ambas cosas. Ambas cosas se necesitan. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los ciudadanos en Bogotá, en los próximos 100 años, como en todas las ciudades del mundo, van a seguir movilizándose en bus. Entonces, Transmilenio es un sistema que es admirado y copiado en todo el planeta. Es el mejor sistema de transporte en búsqueda en el mundo. Última pregunta. ¿En qué quedó la frase impopulares pero eficientes? ¿La va a usar ahorita en la campaña? Espero ser más popular, pero lo que es cierto, volvemos a decir, exactamente, esa es una buena pregunta, me encanta. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿ustedes qué quieren? Un gobernante popular que hable muy bien, que es muy divertido, que promete muchas cosas, o uno eficiente, que le mejora la vida, que le mejora la seguridad, que hace obras, que logra que haya más inversión privada. ¿Qué es lo que quieren? Orden. ¿Quién es el que ustedes creen que va a lograr que haya más inversión privada en empresas pequeñas, medianas y grandes? Que haya más empleo, mejores empleos. ¿Quién creen que va a hacer más obras en carreteras, en colegios? En mis dos alcaldías construí 98 colegios, en dos alcaldías. Los centros felicidad, con piscinas olímpicas, con auditorios, con salas de danza, de música, eso transforma la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Alguien que sea así un un gran experto en hablar, en sonar trascendental, arrollador, histórico, o alguien que simplemente trabaja bien y mejora la vida de los ciudadanos, un buen empleado de los ciudadanos? Muchas gracias, señor Peñalosa, por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Alejandro. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana aquí, en su espacio Conversaciones.